El impacto, el sueño, la caída, el verso limpio, el día a día, el saber acostar, la agonía, en la masía de mi odisea busco el oasis, el crisis tiempo perdido y la parálisis, hoy la mejor fiesta sabe a Billy, se huele el fin, busca tú el carmin, sube la dosis, todo principio de crisis es la catarsis, risas en el agujero, esa es mi tesis, verme venir con la mirada de ya sé que ha sucedido y lo jodido no es pasarlo sino estar aquí, y darle vueltas hasta que ochigo la negra, traigan suerte, maten ruina y por encima me salga que sí, el triunfo, el cero, el decimal, la coma y el final, el punto y el dolor terminal, la angustia crónica, el dolor y la polémica, el tono de la súplica, la química y la ética, el no puedo más, la última frase en exilio, vivo en Madrid, imploro y duermo en estéreo, sembré semillas de pasión, recogí vértigo, mi carne fue la carne, hecha jirones por el látigo, sin médico, sin nombre de enfermedad, me cuesta escribir simple y llanamente es la verdad, pero me mueve el hambre voraz de serme fiel, yo soy la tensión justa desde atravesar la piel, yo la sangre y los remordimientos, el temblor vaticinio del derrumbe de cimientos, yo los cientos y cientos de lugares que demuestran lo que hiciste y que te hicieron lo que hoy vales, y no grito misericordia, un canto de la victoria, a medio de la histeria, buscando el instante que hiciera historia y que la memoria recordara, no la inercia, el cuento de un naufragio escrito por la claustrofobia, el espasmo, la ansiedad, el miedo, mi infierno es la eterna duda, las puertas del cielo, el caramelo sin probar, la miel en los labios y el ámbar, suicidio en la ciudad buscando gloria, la calle a punto de estallar, vi las estrellas, heridas de jangüella, Madrid, fuego, sabia, troya, en el suelo bajo golpes o escapar en la botella, cruzar la raya, cruzar la línea, saltar la valla que demuestre la continua busca intrépida, vivir dando la talla y no la estética, la métrica no es útil sin la mística, solo se hablar de música, 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 ¡Suscríbete al canal!